Hola, hola chicos, sean bienvenidos al canal de Blackfear, aquí su amigo Vir, vamos a continuar con la historia de Monster Hunter El día de hoy nos han pedido, después de haber enfrentado a ese gigante bestial en dos capítulos Nos han pedido que vayamos a investigar los tres terrenos del nuevo mundo Lo que es, estamos hablando del bosque primigenio, el valle de agujas que es el desierto El, se me fue el otro nombre, como se llama, el valle putrefacto Y nos están pidiendo también que vayamos a visitar donde está el lugar del, como se llama Lo diré, el valle, aguantenme, dame un segundo el mapa El valle de los altiplanos coralinos, vale, el hecho de los ancianos todavía no nos han pedido Así que todavía no sabemos, nos queda por enfrentar chicos también al Dodogama, el Abiasot Que en este caso lo voy a llamar con Volganos porque así me gusta el nombre, porque así me salen las pelotas Obviamente en el canal le voy a poner el Abiasot, pero yo le voy a llamar Volganos porque me sale de las pelotas Y así lo conocí yo en Monster Hunter 2G, vale Desde este plano con Alino ya los hemos matado todos, de aquí ya los hemos matado todos No hemos sacado las armaduras nuevas del Dodogarón, del Ganguiros, pero bueno, esas las voy a sacar después Del Rodoban tampoco las he sacado Del Bosque Primigenio, Rétalos, creo que ya las tenemos todas las de ahí Me faltan las armaduras de Baselbus también Y me faltan aproximadamente, estamos hablando Uno, dos, tres, cuatro, cinco dragones Me hacen falta más o menos dueños de cada una de las zonas, vale Entonces nos queda por ver el dragón de los altiplanos Que obviamente a esta altura estoy casi seguro que ya lo vieron Puesto que ya lo enfrenté en una misión especial que me dieron Ya enfrenté al Kirin, vale Era de nivel cinco, nos falta enfrentar el de nivel alto, vale Que es el dragón anciano, a ver que tanto ha cambiado del rango bajo al rango alto Por lo pronto yo cierro aquí Y vámonos de una vez a buscar nuestra misión La misión nos pide que vayamos a explorar Entonces vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a cambiar Cambiar equipo Vamos a llevar nuestra espada siempre poderosa, la Kandachi Vamos a cambiar nuestro equipo Lo vamos a cambiar de explorador, cazador, vale Recordemos que... no, ese no Recordemos que lo cambio la del cazador por lo siguiente La cambio la del cazador porque la armadura del cazador, chicos, nos da lo siguiente Nos da que podamos recoger muestras de manera más rápida, vale Vamos a continuar A ver, chicos, creo que me... Deberíamos ir tirando Ok, voy a cambiar mi equipo Me parece que estoy investigando un poquito y no es débil al juego Es débil Nuevamente nuestra amiga fiel Obviamente vamos a cambiar los adornos Ok, no se puede cambiar el adorno Que chucha, ni podo, ni pedo No se puede, vámonos Ya la cajeteamos desde ahí Así que... Vámonos Vámonos Vamos por ese cuchaladita Chicos Algo me falta... No, aquí te falta Chicos, este mono En el viejo mundo O hablando del Monster Hunter 2 Que no es un monstruo muy difícil Pero aquí no sé Aquí nos puede retar Como ya podemos ver ¿Qué? Ah, un cazador Ten Adiós Máxima, Máxima Hola, ¿no tienes bastante? Tal vez en otra ocasión Ok ¿Vamos a ver algo interesante? Vamos a ver ¿Qué encontramos? ¿Dónde está esa cuchadita? Obviamente voy a regresar a cambiarme No voy a pelear con esta armadura Me va a reventar horriblemente Chicos, se viene nuevo Ahora sí, chicos Ya sé que tengo un problema de video Ok, ahí está A ver 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 Aquí va a estar Nuestro amigo Mierda Sí, va a ser una tempestad Tenemos que beber Tenemos queS Levantar Loziendo Lozó Uro Lozó Lozó Está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo con el viento! De hecho no me valieron el como se llama No puedo porque me está gustando De hecho este como se llama No comí y eso no es bueno Tengo que perderlo de vista, me tiene que perder de vista ¡Vamos! Vamos a cambiarnos de armadura Y regresamos a pelear con él ¡Vamos! No, ya no Vamos a cambiarnos de armadura En el equipo Cambiar a Aunque la leyenda no es la más correcta porque si es de trueno me va a reventar pero bueno Igual vamos a pensar que no lo va a hacer Esta es la sigla original Protección Protección Creo que daba 3 No se si necesite pero bueno Vamos a ver si es cierto Déjame checar Vamos a checar mis habilidades a ver ¿Dónde me quedó? A ver A ver Vamos a hacer un equipo Ah si daba protección de una 3 Osea que no necesito Puedo meterle 2 más de daño Genial Osea más daño Seis más de daño Seis más de daño Vámonos Vamos por ese cuchalajita Hoy te vienes a casa papá Y si se dieron cuenta Despejaron el lecho de los ancianos Nada más Nada más lo dejaron a él Ahí está parado El cabrón Vale cuchada ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la madre Está enorme Este güey Se me ha olvidado que luego Se me ha olvidado Lo que sea con el nudo Pasaron mucho Por eso Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo que sea con él Se me ha olvidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Nos vemos en algún momento? No hay también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Solo es un poco molestoso Eso es todo Molestoso en el sentido de que su aire es molestoso Pero no es de los dragones en el sentido más difícil Entre ellos está el Teostra Que también hoy seguro que viene del juego Entonces es que hay la portada La que estoy poniendo La portada se la estoy poniendo Chicos, donde aparece el En el gigante Aparece peleando junto a él El Kushalad ahora El Kushalad ahora es un dragón de fuego Y ese sí es un dolor de cabeza Para que vean El Teostra sí es de fuego No te puedes acercar mucho a él Como el que ayer No te puedo acercar Ohis Tu puedes acercar mucho credeldo Que alguien que te puede acercar crafte No creo que ¡Gracias por ver el video! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Estás bien! ¡Eso ha sido impresionante! ¡Gracias! Tenemos nuestro Kushalaka ahora chicos. Después de como de 40 minutos. Bien. Genial. Nos robamos un arma sin querer. Gracias a Kushalaka. Espero que sea la de trueno. Gracias a la de Kushalaka. ¡Gracias! No tenemos un arma. Ahora el Kushalaka. Vamos a decirte que la parte 4 está. Porque esta parte 4 está. Da. Esta parte 5 está, ya está. ¿Dónde hacen 3? ¿Estás suena? ¿Estás suena? Sí. Pero bueno. Después de nuestro Kushalaka. no te la manda no te la manda y ya no te la manda y esta en la primera fuchada a la hora de... como se llama? del problema no te la manda Losληzó la resistencia una sustancia y baj AAA laícios de la fuerza y joya mioscro una escamada meget blu la verdad que el monstruo pues está bien pues no, es un nerd gigante porque el nerd gigante quizás como era la primera vez que lo me contaba de ser puta madre pero si, si bajaba más el nerd gigante el cuchado ahora baja un poquito menos espero que el teostra no me decepcione de hecho el teostra igual es difícil pero el teostra es un poquito más fácil en el sentido de que con que te tomes posiciones de las de bebidas de anti-hielo digo anti-fuego bueno chicos vamos a ver el teostra como es que vamos a tener atacador lecchia vamos a ver el teostra de ay de escuchar la roja perdón el teostra es que la verdad quiero ver el chalad ahora veamos ay no mames esta genial el uno de un chalad ahora ay no mames esta esta rotisima loco parece un pinche este caballero de esos de la edad romana el segundo esta bestial vamos veamos el chalad ahora bueno chicos aquí lo voy a dejar al frente de la foca ya tenemos nuestra nueva espada no la cargo puesta pero bueno es la espada de esta armadura nos vemos en el próximo capítulo adios Gracias.